En otra información, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria para cinco municipios del estado de Baja California Sur, esto debido a las afectaciones que dejó el huracán Odil. Estos son Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegué. Con esta acción los municipios afectados podrían hacer uso de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales con el fin de ayudar a la población damnificada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.